Yo no creo que cambie Ella no es quien ni tú eres Kanye Le vino color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú sí Na, 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 na Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bucana Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, ah, ah En la cama olvidemos todos Ah, ah, ah ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy de vuelta otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame como si no hubiera Nunca una segunda vez Maltrátame como chocaba con la pared Maltrátame como chocaba con la pared Ya me fui de Medellín, pero sé Que no me enteré Sigo que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía Un ver